Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis podido leer en el título del vídeo, vamos a hablar sobre los problemas más comunes y algo graves, sobre todo si no se cogen a tiempo, que pueden ocurrir durante la cría de canarios, la cría de jilgueros en cautividad, la cría de periquitos o cualquier otro tipo de aves similares. Sin más, empezamos. El primer problema que nos podemos encontrar durante la cría está relacionado con el tipo de material que le ponemos a los canarios, jilgueros, periquitos o cualquier otro tipo de ave para que hagan el nido. Los materiales más comunes son el pelo de cabra, el sisal o yute, el pelo de coco o fibras textiles similares, los cuales los canarios, jilgueros o cualquier otro tipo de pájaro, suelen ir cogiendo y dándole forma con el pico para luego colocarlos en el nido. Al cogerlos con el pico y darle forma, suelen hacer hebras más finas que podrían quedarse enganchadas en la pata de alguna de sus crías o incluso la de los padres, como le ha ocurrido desgraciadamente a esta canaria. Las hembras principalmente son las que pasan más tiempo en el nido incubando los huevos y en algún momento al colocarse los huevos para incubarlos o al entrar y salir del nido, se pueden formar accidentalmente un pequeño nudo en una de sus patas que le provoca una pequeña herida y que si no servamos a tiempo y no nos damos cuenta podría provocarle la pérdida de su pata o incluso la muerte del ejemplar. Para evitar este tipo de problemas debemos utilizar fibras especiales para la gría y sobre todo debemos prestar mucha atención en estas etapas para detectar el problema en cuanto aparezca y poder tratarlo eficazmente. A mi nunca me había pasado hasta este año que me ha ocurrido con una canaria, por suerte ya está perfectamente recuperada, no le han quedado secuelas y tiene la misma calidad de vida. Si os interesa saber como la ha curado y el tratamiento que he seguido dejármelo en los comentarios y más adelante os preparo el vídeo en el que os lo explique todo con más detalle. Otro de los problemas más comunes que nos podemos encontrar durante la cría son los huevos atravesados o los huevos de tela. El problema del huevo atravesado suele ocurrir por diversos factores, como por ejemplo porque sea un pájaro demasiado adulto o demasiado jóvenes y aún no se han desarrollado completamente, o porque sea un pájaro débil y no esté en buenas condiciones para afrontar la cría. De ahí que siempre recomiende destinar a la cría únicamente pájaros que estén sanos y fuertes. También puede aparecer a consecuencia de cambios inestables de temperatura o temperaturas bajas, e incluso suele estar estrechamente relacionado con la falta de ejercicio. Por eso es muy importante alojar a los pájaros en jaulas amplias o voladeras para que puedan volar y ejercitarse adecuadamente y para que lleguen a la cría con una buena condición física. Como sé que es un tema que a muchos os puede interesar y hay otros muchos factores, lo trataré en profundidad en futuros vídeos del canal donde os explicaré con detalle por qué sucede, cómo actuar ante este tipo de situaciones y cómo sacarle el huevo con éxito. Os invito a que os suscribáis al canal gratis ahora y a que activéis la campana de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades del canal y no os perdáis ningún vídeo nuevo. Pero ¿cómo detectar si el acanario o el periquito tiene un huevo atravesado? Pues bien, el pájaro suele estar triste, apagado y embolado en la parte baja de la jaula e intentando hacer fuerza para expulsar el huevo. Ante esta situación debemos actuar rápido porque si no le ayudamos a expulsar el huevo, la hembra finalmente acabará muriendo. Brevemente comentaros que hay varios métodos o formas, desde el más casero natural que es utilizando algo de aceite de oliva y un bastoncillo de los oídos junto a pequeños masajes, hasta productos específicos para dilatar la cloaca y facilitar la salida del huevo o métodos algo más complejos que veremos en próximos vídeos. En cuanto al problema de los huevos de tela, también conocidos como huevos de gelatina, suelen estar relacionados con la edad del ejemplar, produciéndose por lo general con más frecuencia en ejemplares jóvenes y a su vez está directamente relacionado con déficit de calcio o una administración incorrecta del mineral. ¿Y cómo nos damos cuenta si un huevo es de tela? Pues es muy fácil, estos huevos como veis se caracterizan principalmente porque la cáscara que los protege es muy blanda parecida a la gelatina. Para prevenir y solucionar este problema debemos realizar puntualmente aportes de calcio junto con fósforo que es necesario para que el organismo del pájaro pueda absorber correctamente el calcio. Por aquí arriba y en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a un vídeo en el que os explico todo esto con más detalle y en el que os enseño varias formas caseras y gratis de preparar calcio para vuestros pájaros. Otro problema frecuente no solo durante la cría sino también durante todo el año podrían ser los ácaros o los piojillos. Ya sabéis por vídeos anteriores del canal que son una serie de parásitos que se alimentan de la sangre de nuestros pájaros y que a medio y largo plazo pueden causarle problemas e incluso la muerte. En la época de cría, los ácaros o los piojillos suelen ser los causantes de parte de la muerte de los pichones ya que su sistema inmunológico no está igual de desarrollado como el de sus padres y si les atacan estos parásitos los debilitarán causándoles anemias o transmitiéndoles enfermedades que causen su muerte. Si os preguntáis cómo sabéis si vuestros pájaros tienen ácaros o piojillos o cómo prevenirlos y eliminarlos, en los comentarios del vídeo os dejo el enlace a tres o cuatro vídeos que hay en el canal donde os lo explico con todo detalle. Y como siempre, si tenéis alguna pregunta me la podéis dejar en los comentarios y os responderé en la mayor brevedad posible. El picaje básicamente es un problema por el cual los pájaros se arrancan las plumas ellos mismos o bien se las arrancan a otros por diversos motivos. Durante la cría podemos distinguir dos tipos de picaje, por un lado encontramos al macho o a la hembra que le quita las plumas a sus crías, por lo general este tipo de comportamiento suele darse en las hembras ante la necesidad de hacer una nueva apuesta y la falta de material para construir su nido, es decir, la hembra quiere hacer una nueva apuesta y hacer un nuevo nido y como no tiene su alcance material con el que poder hacer el nido, le quita las plumas a las crías o incluso al macho para poder hacerlo y garantizar así una buena incubación de los huevos y que las futuras crías estén calentitas y a gustos en el nido. Por otro lado, también puede ocurrir que este problema esté relacionado estrechamente con algún tipo de déficit en la alimentación que haga que los pájaros busquen estos minerales o aminoácidos que necesitan en las plumas de los demás. En el caso de que el picaje sea producido por este motivo, bastará con añadir a su dieta algún tipo de suplementos especiales ricos en vitaminas, minerales y sobre todo aminoácidos esenciales que puedan cubrir estas carencias. Por último, para terminar este punto del picaje, comentar muy brevemente que el picaje también puede aparecer a consecuencia del estrés, bien por cambios en la ubicación del lugar del aviario, por cambios en la alimentación, etcétera, en los cuales el propio ejemplar se arranca directamente el mismo las plumas de la zona del pecho. Sobre todo esto ocurre en el caso de citácidas, que ya sabéis que son loros, ninfas, agapornis o periquitos. En estos casos, para solucionar estos problemas sería conveniente utilizar algún tipo de antiestrés o tratamiento que nos indique un veterinario especialista en aves. También, en alguna ocasión he visto compañeros que han seguido las indicaciones del veterinario, en las que básicamente les recomendaba una buena alimentación rica, completa y equilibrada junto con su correspondiente tratamiento y además le colocaba un pequeño collarín especial para el pájaro para que no pudiera llegar a la zona de picaje y de esta manera su plumaje volviera a la normalidad, corrigiendo así este tipo de comportamiento. Y una vez que el pájaro ya no se picaba y había superado el problema, solamente tenía que retirarle el collarín y ya podría continuar con una vida normal sin necesidad de este accesorio. Debajo en los comentarios vuelvo a dejar un vídeo muy interesante sobre el picaje, donde os explico varios trucos y consejos para prevenir y solucionar este problema. A veces, en casos muy puntuales puede ocurrir que la pareja mate a sus crías o que algún miembro de la pareja, generalmente el macho, llegue a picotear o matar a sus crías. Este comportamiento se debe principalmente a un exceso de celos por parte del macho, aunque también puede ocurrir algunas veces con las hembras. También puede ocurrir porque alguno de los ejemplares tiene algún tipo de manía o comportamiento irregular que ha adquirido por algún motivo como puede ser a consecuencia, por ejemplo, de la observación de otros animales que lo hacían, la sobrepoblación de aves en un mismo lugar, por algún déficit en su alimentación, falta de higiene, etc. Puntualizar que si este tipo de comportamiento lo hace de manera frecuente, es decir, tiene ya una costumbre o un hábito adquirido, va a ser difícil de corregir, por lo que este tipo de ejemplares habría que descartarlos para la cría para que no suceda este problema, o bien utilizar nodrizas o madres adoptivas, o si tenemos la opción también podemos criar a mano a las crías. El sexto problema más común que se suele dar en la cría de canarios, jilgueros o periquitos suelen ser las peleas constantes o ciertas discrepancias entre la pareja. Estas se suelen producir principalmente por dos factores. El primero sería por exceso de celos de algún miembro de la pareja, porque algún miembro de la pareja ya se encuentra apto y en condiciones para la reproducción, por lo que buscará el sexo opuesto, y si el sexo opuesto no está preparado para la cría no lo aceptará y será origen de peleas. Lo común es que el macho sea el que busque y moleste constantemente a la hembra con la intención de pisarla o aparearse y si la hembra no está aún en condiciones para la cría no dejará que el macho se suba encima de ella para pisarla, originando la aparición de problemas y peleas en la pareja. El segundo factor más común que suele ser también origen de peleas sería el grado de compatibilidad entre el macho y la hembra. Es decir, si la pareja no es compatible entre sí y no se gustan o no se sienten atraídos por determinados motivos, no criarán y en época de cría podrían aparecer peleas frecuentes entre ellos. Por último, antes de terminar este punto, mi consejo es que os aseguréis de que la pareja está formada por un macho y una hembra, ya que de lo contrario, si por error en la época de cría introducimos en un mismo lugar a dos machos, lo más común es que haya enfrentamientos constantes entre ellos por el territorio y por cortejar a las posibles hembras y esté que uno de los dos no ceda, las peleas seguirán produciéndose. Otro problema que puede aparecer durante la cría es que los miembros de la pareja o alguno de ellos rompan los huevos o se los coman. Este tipo de comportamiento, como ya vimos en vídeos anteriores del canal, que os lo dejaré también fijado en los comentarios, se debe principalmente a algún tipo de déficit en su alimentación o déficit de calcio. Ya sabéis que la cáscara de huevo es básicamente calcio, por lo que cuando los pájaros la ven y ven que ellos necesitan ese aporte de calcio, por instinto se la comen para satisfacer sus necesidades nutricionales. También puede ocurrir cuando la pareja tenga ciertas condiciones que favorezcan la aparición de estrés o que haya adquirido este tipo de hábitos de alguna manera y cada vez que vea un huevo lo va a romper o se lo va a comer. Si os sucede este tipo de problemas, revisad los puntos que os he comentado anteriormente y el vídeo que os dejo en los comentarios para intentar solucionarlo. Pero si el comportamiento no cesa y el pájaro continúa comiéndose los huevos, lo mejor sería que no destináramos a estos ejemplares para la cría, puesto que siempre aparecerá este tipo de problemas. O bien, en el caso de que por algún tipo de necesidad queramos reproducir a la pareja que tiene el problema, siempre podemos colocar nidos especiales recoge huevos que nos faciliten la recogida de los huevos que vaya poniendo a la hembra durante la cría y que a la vez impida que los pájaros puedan picotearlos y romperlos. Estos huevos que vayamos recogiendo del nido se los iremos colocando a otras nodrizas para que los incuben y saquen adelante a las futuras crías o bien lo podríamos hacer utilizando algún tipo de incubadora especial. Por último y antes de que se me olvide comentaros también que en determinadas ocasiones y generalmente los machos pueden romper los huevos por un exceso de celo. Básicamente la idea es que el macho tiene mucho celo y quiere hacer una nueva apuesta y para que la hembra deje de incubar los huevos y le haga caso y se deje pisar, romperá todos los huevos para que la hembra comience una nueva apuesta. Las anillas para el que no lo sepa se utilizan básicamente para tener identificado en todo momento al pájaro, lo que permite conocer con un primer vistazo dónde ha nacido el pájaro, quién es su criador, cuál es su año de nacimiento, a qué familia pertenece o mejor dicho a qué pareja pertenece, etc. Cada especie tiene un calibre de anilla específico ya que no es lo mismo un canario que un agapornis, puesto que cada uno tiene las patas de un grosor diferente, por lo que tendremos que tener en cuenta esto a la hora de elegir el calibre de la anilla para evitar problemas. Por aquí arriba o debajo en los comentarios os voy a dejar un vídeo sobre cómo anillar correctamente a un canario, periquito, nifa o agapornis y además qué tipo de anilla es la que debemos utilizar en función de la especie. En relación con este vídeo, durante el anillado nos pueden ocurrir varios problemas. En primer lugar, que utilicemos una anilla de un calibre superior al recomendado, en este caso en principio no habría problemas puesto que se le caería o bien le quedaría suelta sin apretar la pata. Y en segundo lugar, es que la anilla sea de un calibre inferior al recomendado, en este caso al principio no tendríamos problemas durante el anillado, pero a medida que la cría vaya creciendo y desarrollándose su pata irá aumentando de grosor, por lo que podrían aparecer problemas muy graves en el caso de que la pata tenga un grosor superior al calibre de la anilla, puesto que la anilla impediría el correcto desarrollo de la pata y cortaría su circulación pudiendo provocar graves daños al pájaro. Por ello siempre hay que tener mucho cuidado y asegurarse bien del calibre con el que tenemos que anillar a cada especie, de la misma manera que también tenemos que tener cuidado a la hora de anillar a las crías, puesto que como aún no están bien desarrolladas, a la hora de colocarle la anilla podríamos ocasionarle algún tipo de problema en sus dedos o en sus patas. Mi recomendación es que cuando vayáis a anillar a un pájaro, si no tenéis experiencia o no os atrevéis, lo mejor es que os enseña un criador experimentado. Y en el caso de que nos ocurra algún problema con las anillas, ya sea porque son de un calibre inferior o por cualquier otra causa, habría que cortar la anilla inmediatamente antes de que el problema se agrave. Para ello en el mercado podemos encontrar estas tijeras especiales cortanillas que son muy fáciles de utilizar o bien podéis acudir a un veterinario para que pueda extraerle él correctamente, curar las posibles heridas y ofrecerle un tratamiento de recuperación en el caso de que fuera necesario. También puede ocurrir que los padres no estén familiarizados con las anillas, bien porque no lleven y entonces lo ven como algo extraño, bien porque les llame la atención su color, ya que como sabéis hay básicamente 5 colores de anilla y puede que algún color le llame más la atención que otro, o bien porque los padres sienten la necesidad de mantener el nido limpio en todo momento para evitar que aparezcan ácaros o piojillos u otro tipo de parásitos que pudieran afectar a la salud de sus crías, por lo que intentan quitarlas y tirarlas del nido y en determinadas ocasiones, si esto no es posible, podrían llegar a tirar alguna cría del nido o en muchos casos aborrecer la nidada y no seguir dándoles de comer. De ahí que muchos criadores, entre los que me incluyo, utilicemos varios trucos para camuflar las anillas. Si te interesan, por aquí arriba y en la descripción del vídeo te dejo un vídeo donde los explico. Otro problema que en principio no debería ser muy común pero que sobre todo puede ocurrir a criadores con más inexperiencia es que rechacen a las crías o las tiran del nido. Este problema normalmente suele ocurrir porque los padres aborrecen el nido por X motivos, como por ejemplo el estrés, que no tengan la tranquilidad que necesitan, de ahí que no haya que molestarlos en exceso durante la cría y dejarlos tranquilos para que no ocurra, por parásitos internos o externos que provoquen que las crías no crezcan y se desarrollen correctamente, lo que provoca que los padres al detectar que están enfermas no continúen alimentándolas, provocando su muerte o directamente que las tiren del nido. A veces este problema puede ocurrir con la nidada entera o con alguna cría. En el caso de que ocurra una cría en concreto, puede deberse a que crezca más lentamente que sus hermanos y acabe muriendo aplastada o por falta de alimento. O bien directamente los padres decidan tirarla del nido porque no ven ninguna solución y podrían poner en riesgo a toda la nidada. Y antes de que ese pichón o sea cría enferma transmita la posible enfermedad a sus hermanos, lo tiran del nido. Otros problemas que suelen ocurrir y que por suerte los creadores podemos impedir o al menos reducir las probabilidades de que sucedan, son los problemas relacionados con la genética o el cruzamiento de determinados ejemplares, como por ejemplo los quistes de plumas o los abortos en los huevos que suelen ser los problemas más comunes. Para evitar los quistes de plumas, siempre tenéis que evitar cruzar o reproducir una pareja que tenga una gran densidad de plumas, como es el caso de los canarios nevados o marfiles que suelen ser estos más claritos y que parecen más grandes. Si los sopláis o los cogéis y los comparáis con un intenso que suelen ser los canarios que tienen mayor intensidad en el color de su pluma, podréis apreciar que tienen mucha mayor densidad de plumas, por tanto siempre debéis evitar cruzar dos canarios nevados o canarios que tengan mucha pluma para que la descendencia no salga con tanto plumón y así evitar que aparezcan problemas de quiste de plumas, que no es más que una pluma que se queda bajo la piel provocando una pequeña infección al no ser capaz de romper la piel y salir al exterior. También, como os he comentado anteriormente, otro de los ejemplos podrían ser los abortos en los huevos. Este tipo de problema es extenso y puede deberse a muchas causas como os explicaré en futuros vídeos que os dejaré por aquí arriba, pero entre ellos están los relacionados a la genética y a factores hereditarios. Por último, otro problema bastante común, especialmente en el caso de pequeñas citácidas tipo periquitos, agapornis o ninfas, son las patas de rana, que no es más que una malformación de sus patas que le impide mantenerse de pie en equilibrio. Las patas de rana son ocasionadas principalmente por factores genéticos, es decir, que el padre o la madre de la cría lo transmita en el ADN, puede ser también por consanguinidad entre la pareja, es decir, que las parejas sean familiares especialmente, puede ocurrir en el caso de que criemos con hermanos o una de las causas más comunes se debe a la utilización de nidos inadecuados para la especie y más concretamente a que la superficie del nido esté fabricada con un material que impida el agarre adecuado de los pichones, lo que provoca que no se puedan apoyar bien y se resbalen provocando el crecimiento anómalo de las patas hacia afuera. Este es un problema difícil de corregir si no se coja tiempo, pero que los creadores o cualquier veterinario podemos intentar reducir el grado de apertura de las patas e intentar que pueda apoyarse y hacer una vida la más normal posible. Como sé que es un tema que muchos me estáis pidiendo, más adelante intentaré traeros al canal un vídeo en el que os explique más en profundidad cómo corregir las patas de rana y cómo prevenirlas. Espero una vez más que el vídeo os haya gustado y sobre todo os pueda servir que es de lo que se trata. Si es así por favor compartidlo por vuestras redes sociales y grupos de whatsapp para ayudarnos entre todos los creadores y hacer más bonita esta afición, aprovecho una vez más para invitarte a que te suscribas al canal totalmente gratis usando el botón rojo que aparece por aquí abajo y a que activen la campana de notificaciones para recibir nuevos vídeos todas las semanas y como siempre les espero en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!